En este ejercicio nos piden calcular el valor de x y además nos dicen que a más b es igual a 170 y que estas dos rectas son paralelas. Ahora nosotros por propiedad sabemos que en un ángulo llano si un pedacito mide beta, el otro lado va a medir 180 menos beta. Entonces basándonos en esta otra propiedad, tenemos que en este ángulo llano, si esto ya mide a, este pedazo de aquí va a medir 180 menos a. Del mismo modo, si esto ya mide x, este trozo de aquí va a medir 180 menos x. Entonces tenemos ahora esta otra propiedad que nos dice que la suma de los ángulos que apuntan hacia la izquierda es igual a la suma de los ángulos que apuntan hacia la derecha. Y aquí lo único que tenemos que hacer es eso. ¿Quiénes apuntan hacia la izquierda? Empezamos a sumar, apuntan 180 menos a más 50 más theta, todo eso será igual a 180 menos x más b más theta más 10. Entonces, pero si te fijas bien, aquí tenemos el igual, por lo tanto a ambos lados podemos simplificar 180 con 180 se va, y aquí solo nos quedaría 50 menos a igual a b menos x más 10. Ahora el x vamos a pasarlo a este lado compositivo, aquí colocamos b, el menos a lo traemos acá con más a, aquí está el más 10 y el 50 lo traemos a este lado con menos 50. El resultado será que x será igual a a más b, pero a más b es igual a 170. Entonces, aquí colocamos 170 más 10 menos 50 y eso será igual a 170 más 10, 180, 180 menos 50, 130 grados y esa será nuestra respuesta. Fácil. Bien, si quieres saber más de este tema te dejo la práctica completa en el primer comentario. Chau, chau. Suscríbete, comenta, dale like. Nos vemos.